Y en este momento el director de la FELCC se encarga de ampliar dos informaciones acerca de este caso. Junto a Dita Los Flores, adelante por favor. Bueno, deciré que en estos momentos hay bastante gente en las afueras de la FELCC aguardando los resultados de lo que ha sucedido en esta estafa millonaria. Cinco personas aprendidas y en estos momentos el director de la FELCC está brindando una conferencia al respecto. Un negocio virtual, un negocio electrónico en el cual las personas pues obtenían créditos, obtenían ganancias de los depósitos que realizaban. Este mecanismo conocido como las estafas piramidales pues permitió a estos sujetos, a los propietarios de esta empresa obtener seguramente grandes beneficios económicos. Y obviamente esto generó el incremento de una gran cantidad de víctimas que en el momento no se conoce a plenitud cuántas serían a nivel no solamente departamental sino a nivel nacional. A través del trabajo que se realizó se empezaron a conocer estos detalles de que la aplicación, esta aplicación iShop estaría, había sido empezado a implementarse aproximadamente hace tres meses atrás bajo el mecanismo de multinivel. Vale decir que personas iban captando a otras personas para que ingresen a esta modalidad de participar en este sistema supuestamente un sistema muy bien estructurado, muy convincente para las personas para poder ser partícipes de este sistema en el que se beneficiaban con montos que iban desde el 3% hasta el 6-7% diarios del monto que intervenía, que invertía. En ese sentido, desde hace tres meses muchos habían invertido y habían obtenido importantes ganancias, lo que motivaba reclutar, invitar y condicionar a otras personas, familiares, amigos, que también fueron partícipes de este sistema de inversión de dinero. El día de ayer se percatan estas personas que sus montos de dinero desaparecen del sistema. Por ese motivo toman la determinación de dirigirse directamente al inmueble de la señora, en primera instancia, Jacqueline Aramayo Velásquez y Maritza Aramayo Velásquez, para exigirles y reclamarles esta situación. En un principio las mismas habrían determinado que habría problemas y les estaban haciendo la revolución supuestamente de los montos de dinero. Pero se empezó a complicar cuando los montos de dinero ya no empezaron a hacerse presentes y se les generaron problemas. Y nosotros, tomando conocimiento de este hecho, tomamos las acciones correspondientes. Es por eso que las investigaciones nos permiten, durante la jornada, a partir de las 19 horas aproximadamente, hasta cerca de la medianoche, realizar actividades investigativas y también operativas al mismo tiempo, que nos han permitido lograr la aprehensión de dos súbditos de nacionalidad asiática, tres personas bolivianas, dos varones y una mujer, que estarían vinculados, relacionados a todo este sistema denominado multinivel o estafa piramidal. Es en ese sentido que también, a través del trabajo que se ha realizado durante toda la jornada, se ha logrado el secuestro de un importante monto de dinero. En bolivianos, 191.640 bolivianos, un total de 7.441 dólares, 3.212 yuanes y 17.510 pesos argelinos. Entonces, tomando en conocimiento todos estos aspectos, todos los antecedentes, se ha determinado iniciar un proceso penal, ya en conocimiento del Ministerio Público, en plena coordinación con el mismo, del delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y la legitimación de ganancias ilícitas, obviamente vinculado también al tema de estafa agravada por víctimas múltiples. Sí, como les menciono, hasta la jornada de ayer nosotros no habíamos recibido ninguna denuncia. Y lo que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen percibió y tuvo conocimiento fue por algunas publicaciones en las redes sociales que salieron y obviamente el hecho de ver la cantidad de gente que se había aglomerado en este inmueble y que definitivamente se tenía que investigar y ver qué es lo que estaba sucediendo. Obviamente la primera intención o la motivación de las personas era la devolución del monto de dinero que habían invertido. Pero de por medio, en este tipo de casos, como ya en el pasado ha sucedido, en el caso de Fins, el caso de Roger Bolivia, el caso de Diamond y de las criptomonedas, la gente pues no percibe esta situación real del riesgo en el que se pone cuando hacen estas inversiones en plataformas que no son reguladas por el Estado, que están en contra de las disposiciones normativas, porque no se puede creer que una persona vaya a ganar un 3% diario de un monto de dinero que invierte, sea cual sea el negocio, las leyes lo prohíben, ¿no es cierto? Pero obviamente muchas personas en este tiempo han recibido beneficios, han logrado obtener evidentemente los beneficios correspondientes, lo que ha generado y motivado a otros a ingresar a este mismo sistema. ¿Pero si ha asaltado a un control en el momento en el que se lo va a poder existir en el momento en el momento en el que se va a buscar y a las 5 millones volvieron a ser la hora? El sistema financiero obviamente regula todos estos aspectos. Y cuando hablamos ya de los sistemas, a través de los sistemas electrónicos, definitivamente cualquiera sea, tienen que estar controlados. Y este sistema que ha sido empleado por estas personas no estaban regulados. El iShop, supuestamente esta plataforma que según las investigaciones iniciales que hemos tenido, también habría sido extendido a otros países, ¿no es cierto? Como en el caso en el pasado cuando se sucedió con Diamond, muy parecido. Los sistemas multinivel o de estafas piramidales tienen esas características. Establecen una estructura muy interesante, muy llamativa, bastante lucrativa para quienes invierten en los mismos y que permite captar a las personas, convenciéndolas en un principio que su inversión va a tener réditos. En este caso hicieron lo mismo, que supuestamente la inversión iba a ser realizada a través del comercio electrónico, la economía que hoy en día maneja el tema de esa modalidad a través de las transacciones financieras, utilizando otro tipo de plataformas. Y convencidas las personas, en el sentido de que si evidentemente estos dineros en un principio eran realmente pagados, eran cancelados, pues motivaban a otras personas a ingresar al sistema. Es más, esto les permitía generar más crédito, es decir, ganar más dinero. Y ahí estaba la explicación del coronel Claure, director de la FELCC, sobre este caso de estafa agravada a nivel nacional.